Espero que la hayan pasado bien durante las fiestas navideñas y es tiempo de continuar con la información deportiva aquí en T13 Noticias. En el deporte nacional, mientras que los dos clubes capitalinos más importantes del fútbol guatemalteco municipal y comunicaciones se mantienen pasivos sin tener actividad o entrenamiento o iniciar su acondicionamiento físico, ya la mayoría de clubes departamentales están en plena preparatoria para lo que será el siguiente campeonato. El torneo clausura 2014 que iniciará en un poco más de tres semanas. Vamos a escuchar primero a la gente de Deportivo Mitlán, a su técnico y a una de sus nuevas incorporaciones, cómo se está preparando este equipo del oriente del país para lo que será la segunda parte de la temporada. El Giacotto, está Ricardo Dimas, colombiano, también está Dani Lutten, volante Mixo. Eso, bueno, nosotros trabajamos hasta el domingo y está Vicente Leiva, pero aparentemente tiene problemas. Y también viene de León, un delantero, que ya está confirmado, que estuvo en Heredia. Son al día de hoy los confirmados. También fueron un lateral izquierdo, porque inicialmente queríamos a un jugador azul, o Flaco González, pero no nos va a integrar. Entonces, hoy tiene que presentarse. Así que, de momento, esos son los nuevos integrantes. Ah, perdón, y Donaldo Morales, el portero de la Generalidad Hondureña, pues son los oficialmente ya confirmados. Nosotros empezamos el 2 de diciembre, hemos trabajado tres semanas. Hoy iniciamos la cuarta, hubo una pequeña pausa tres días. Trabajamos nuevamente hasta el domingo, una pausa tres días, y ya tenemos las semanas largas antes de iniciar el campeonato. La base viene trabajando sin ningún problema. Así que los jugadores nuevos, como el grupo principal, viene con buena base, lo va a ir absorbiendo. Imagina, nos va a ayudar a asimilar mejor el trabajo. Y vengo con todo, a dar lo mejor de mí. Y los clubes que yo he estado en Colombia han sido Deportivo Medellín, Deporte Extendido, Deportivo Pasto, Centauro de Villavicencio, Dimerco Real Popayán, Selección Colombia Sub-20, y por fuera de mi país he estado en Argentina, en Cefadier, jugando el argentino C. De ahí tuve la oportunidad de estar en Paraguay, jugando la intermedia, que es la segunda división del fútbol paraguayo, en dos clubes. Y ahora que se me ha presentado la oportunidad de estar acá en Guatemala. Bueno, qué colección de equipos la que tiene este muchacho. Mientras tanto, que Marquense tuvo que interrumpir sus entrenamientos de hoy para solidarizarse con uno de sus compañeros, Brailin de León, quien en los pasados días falleció su hermana y hoy fue el sepelio. Todo el plantel acompañó a Brailin de León. Gracias a Dios, creo que hoy empiezo, como usted dijo, la etapa de mi recuperación, ¿verdad? Creo que ya me autorizaron a entrenar, hacer un... ahí sí que lo físico y todo, hacerlo con normalidad. Solo me faltaría que me autoricen a hacer fútbol. Pues todos esperamos más, ¿verdad? Este, como te digo, este no nos... este no es un equipo que se conforma. Hay muchos jugadores con mucha ambición y obviamente no nos vamos a conformar. Este, vamos a buscar... hacer más de lo que se hizo en este torneo, ¿verdad? Este, como te digo, nos quedamos tan cerca de pasar a la final y esa espinita que tenemos, ¿verdad? Este, sabemos de que si hacemos las cosas bien nuevamente, se nos va a llegar a la final. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Jonathan Pérez y a Johnny Jefferson Brown. Último dos jugadores a incorporarse al plantel de Marquense que mañana regresará a los entrenamientos. Práctica vespertina, Enxelajú, Mario Camposeco. Imágenes de hoy, gracias a Froilán Rodríguez. En el entrenamiento, Enxelajú, que ya tuvo la incorporación de Néstor Hucup. Un jugador que estuvo ausente debido a una lesión que lo marginó durante varias semanas de los entrenamientos. Así que el equipo Chivo, que espera volver al protagonismo y a los primeros planos del fútbol nacional, tiene un entrenamiento intenso. Contento, la verdad que a la vez motivado también porque se inicia un nuevo trabajo de recondicionamiento físico luego de la operación. Y pues, ahí sí que me tiro lleno. No, eso, ahí sí que sobre el problema que tenía el otro día que era una alucinación de hombro. La misma se me trató y pues ahí fue la operación. Y para cerrar con la información del deporte nacional, mañana Municipal regresará a los entrenamientos. Y ha anunciado ya su más reciente contratación al final de la tarde. Se confirmó el retorno de Ángelo Padilla, un jugador que estuvo en el fútbol de Costa Rica, en el Punta Arenas FC. Y que será parte del plantel de Municipal para la segunda parte de la temporada. Así que Ángelo Padilla y Municipal mañana que regresa a los entrenamientos.